Sí, nosotros hablamos acerca de las vacunas y el alivio de la COVID-19 en esta lucha más amplia que estamos llevando adelante. Ustedes han oído al presidente Biden hace un par de semanas anunciar que pondremos a disposición a nivel mundial alrededor de 80 millones de dosis de la vacuna al que nosotros tenemos acceso entre ahora y fines de junio. En la próxima semana, aproximadamente entre una y dos semanas, nosotros anunciaremos el proceso mediante el cual distribuiremos esas vacunas, los criterios utilizados. Y entre otras cosas, vamos a concentrarnos en la equidad, una distribución equitativa de las vacunas, vamos a concentrarnos en la ciencia, vamos a trabajar en coordinación con el mecanismo COVAX y distribuiremos las vacunas sin requisitos políticos de parte de quienes las reciben.